La hija de la víctima nos acompaña acá en estudio, se trata de Sara Aliaga y está junto a su abogado Antonio Coimbra, ambos buenos días y nuestros pésames por lo sucedido. Finalmente no han dado con el paradero del autor de este hecho. No, hasta el momento no, no se sabe y hay características de la movilidad que lo atropelló a mi papá, pero como fue a las 3 de la mañana, entonces no se puede ver, no se puede ver mucho por las cámaras. ¿No se identifica la placa? No se identifica la placa porque posiblemente la placa tenía ese protector oscuro. ¿Pero qué se ve en las imágenes? ¿Hay cámaras de seguridad que captaron el momento? Sí, o sea, en las cámaras se ve que la movilidad está así de perfil. Ya. O sea, no se ve, no se ve el tema de las placas. ¿Y qué tipo de movilidad es? Eh, hasta ahorita se sabe que es una camioneta particular, marca Suzuki, color blanco. ¿Y en las imágenes muestra si imprimía exceso de velocidad, si hizo alguna maniobra peligrosa? Sí, él venía a toda velocidad desde la terminal, bajando hacia del segundo anillo. Él venía a toda velocidad. Justamente en el tramo donde está ubicada la ramada. Sí. ¿No habían otros vehículos que le impedían el paso o tal vez la visibilidad? Eh, yo creo que la persona que lo atropelló a mi papá o bien no tenía licencia o bien estaba borracho, ¿no? Porque para no ver a una persona y como era a las tres de la mañana, ese carril es vacío a esa hora, ¿no? Son pocos los testigos que nos están ayudando. ¿Con qué herida resultó su padre al momento del hecho? Ah, mi padre llegó en coma al hospital y la ambulancia estuvo una hora tratando de que lo puedan recibir en el San Juan de Dios. Después en otra trínica, Transmatrin, algo así, no me lo quisieron recibir porque pedían familiares mil dólares de desembolso. Y en ese momento, él como todas las noches, ¿no?, salió a trabajar y no retornó a su casa, ¿no? Y no sabíamos nada. Más bien la pasajera estuvo en la ambulancia una hora para poder recibirlo en alguna trínica y lo recibieron en la trínica Maurey. Es decir, que ustedes no se habían enterado del hecho hasta cuántas horas después. Hace... después de una hora nos enteramos. ¿La pasajera fue la que les advirtió de lo que había sucedido? Sí, porque la pasajera era trienta de años de mi papá. ¿Lo conocía entonces? ¿Ella se comunicó con ustedes? Sí, nos llamó. Especialmente a mí, ¿no?, que yo era muy cercana a mi padre. Me llamó a mí y yo empecé a llamar a mi madre, a mis hermanos y pudimos llegar a la trínica, ¿no? Y el diagnóstico que nos dio desde ya el médico era pocas esperanzas porque mi papá llegó a la trínica en un coma profundo. ¿El impacto fue en la cabeza, en el cuerpo? ¿Las heridas eran internas o expuestas? Mi papá llegó con hemorragia en el cerebro y en el tronco, nos dice. Entonces tenía el brazo fracturado, tenía herida. ¿Qué acciones legales se pueden tomar ante esta situación, abogado? Vamos a crear un proceso por omisión de socorro y le digo que nosotros no lo vamos a dejar tranquilo hasta poder detenerlo. Que la Federación Departamental de Transporte Libre lo está apoyando, que yo soy el asesor legal de ahí, y lo vamos a pillar, que esté donde esté, se esconda donde se esconda, lo vamos a encontrar, ¿ya? ¿Están buscando más imágenes, más testigos que puedan aportar con información? Estamos yendo a verificar las cámaras donde fue el hecho y yo creo que ya en este curso de ahora de la tarde nos van a dar más datos. La situación de esta persona, ¿se había agravado por no prestar ayuda ahora que la víctima falleció es aún peor? Sí, dice que mi cliente fue todavía llevado antes al hospital San Juan de Dios, de ahí no lo quisieron atender. Después se fue a esta clínica, trauma clínica, tampoco lo atendieron, ¿ya? Ahí a la clínica tenemos que hacerle también algún proceso y al hospital. ¿Nos mantendremos atentos entonces al avance de las investigaciones y para finalizar? Quiero invitar a... se tenía pronosticado una quermés para mi padre el día domingo 25. Quiero que por favor la gente me colabore el día 25 porque mi padre falleció ayer a las 11 de la mañana y recién lo pudimos sacar a las 8 por el tema de dinero. Tenemos una deuda en nuestras espaldas muy grave, que el cual nos han prestado dinero para poder sacarlo a mi papá de la clínica, poder hacer todos los gastos, ¿no? Y yo pido a la población que por favor asista a mi quermés el 25 de marzo, tercer anillo interno, para poder cubrir los gastos, las deudas que tenemos y el dinero que sobra lo vamos a donar. Y también quiero decir que tengo medicamentos que a mi padre le sobró, que me llamen y que yo los voy a regalar, los voy a donar los medicamentos de mi papá. Gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más en la revista.